Bien, como sabemos, pues ya la comisión encargada de designar a los representantes ante el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, pues hizo humo blanco, ya se designó oficialmente, además, quienes son los que van a ser presentados al Pleno, que son, como sabemos, Ernesto Blume Fortini para el Tribunal Constitucional, para Francisco Eriguren, Cayo Galindo, Víctor Mayorga, José Luis Arredón y Víctor Sousa, Rolando Sousa, perdón, para el Defensor del Pueblo, Pilar Freitas, y para el Banco Central de Reserva, Francisco González, Drago Kicic y Gustavo Llamada. Bueno, en el caso del Banco Central de Reserva, los tres postulantes son de primer nivel, sin duda, pero hay gran discusión en torno a la Defensoría del Pueblo y en torno a los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, sobre esto hemos invitado a conversar a Raúl Ferrero y a Aníbal Quiroga, dos distinguidos constitucionalistas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, primero, los designados para el Tribunal Constitucional son, digamos, juristas reconocidos, Ernesto, incluso constitucionalistas reconocidos, Ernesto Blume, José Luis Arredón y Francisco Ejibure. Pero, Caio Galindo, Víctor Mayorga y Víctor Rolando Sousa no tienen ese, digamos, ese nivel, ese reconocimiento, no son siquiera constitucionalistas, que se sepa. Entonces, es una cosa, yo no sé, muchos dicen que esto no, en algunos casos esto no sería aceptable. De todos modos, es un acuerdo al que se ha llegado. ¿Cuál es su opinión sobre esta conformación? Se ha hecho un gran esfuerzo, después de mucho tiempo, por lograr presentar una nómina importante al Congreso, porque el mandato constitucional es muy específico, ¿no? Quienes tienen que nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional son los miembros del Congreso. Y para eso tienen que dar acuerdos. Es la única forma de dar acuerdos a través de nombres de personalidades reconocidas en el mundo del derecho. Del resultado que se ha obtenido, se ve que el esfuerzo que han hecho es muy grande, a pesar de que durante años han estado esperando esto, ya que muchos de los actuales miembros del Tribunal tienen un periodo vencido, o sea, tienen ya más de cinco años en el Tribunal Constitucional, tienen siete años, otros tienen ocho, y hay alguien que está por cumplir nueve años. Y no es porque quieran estar, sino porque no se nombran sus reemplazantes. No es culpa de los actuales miembros del Tribunal que no los cambien, sino de que el Congreso no nombra a los reemplazantes. Entonces, hacer un esfuerzo para esto, siempre se pensó que la forma inteligente era mediante un concurso. Y efectivamente, se han hecho varios concursos, pero sin ningún resultado positivo. Entonces, finalmente se decidió, para no maletear o no perjudicar a los candidatos en un concurso, hacer una invitación a personalidades del mundo del derecho. Entonces, esta nómina es el resultado de una selección que han hecho los miembros del Congreso para nombrar a juristas conocidos. El resultado no es tan óptimo como el que se hubiera querido, pero sin embargo, hay figuras del derecho muy reconocidas y aceptadas por todos que están en esta nómina y que creo que le darían realmente fruste al Tribunal Constitucional. Bueno, hay efectivamente tres, los tres que yo he mencionado, pero me da la impresión que los otros tres son simple y llanamente fichas políticas, son personas incluso pertenecientes a los partidos. Bueno, ya tenemos claro el antecedente de Javier Aguandini, que era el Secretario General de la Elección Popular, fue miembro del Tribunal Constitucional, pero ya, pues es una gran personalidad. No sé, pues Cayo Galindo, Víctor Mayorga, son del Partido Nacionalista, Rolando Sousa, no es del fujimorismo, pero muy cercano. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo creo, como bien dice el doctor Ferrer, que se ha hecho un gran esfuerzo, pero que demuestra una vez más que el Congreso no está en capacidad de hacer grandes designaciones a nivel nacional. Hay que recordar que, de acuerdo a la anterior Constitución, incluyendo la de 79, el Senado ratificaba a los generales de la República y a los embajadores. Y bajo esa premisa fue que el embajador Pérez de Cuellar, antes de ser nombrado Secretario General de Naciones Unidas, por primera vez un latinoamericano fue valoteado por el Congreso, cuando fue designado embajador ante Brasil. Y poco a poco la Constitución ha ido quitando ese mandato al Congreso. Los jueces de la Corte Suprema también eran ratificados por el Congreso, y eso ya no ocurre así. Ahora los nombra directamente el Consejo de la Magistratura. Entonces, claro, el resultado que tenemos ahora es que el Congreso demuestra el nivel que tiene. No logra ponerse de acuerdo en nombrar a personalidades que sean realmente reconocidas, sino que tiene que recurrir a sus propios cuadros. Porque, como ya lo habíamos dicho en esta mesa, los partidos requieren gente que maten por ellos. Y claro, es curioso, pero el fujimorismo, sin cuya fuerza no se puede elegir a nadie, porque se requieren 87 votos, presenta la mejor carta, y yo creo que la carta más criticable. La mejor carta, sin duda alguna, en ese sexeto es Sardón, el doctor Sardón, que viene del mundo académico, que es decano de la UPC, y que tiene una trayectoria impecable. Sin embargo, al lado de eso está también Rolando Sousa, que es un abogado penalista, entiendo bastante solvente, pero que no tiene especialidad en la Constitución, cuyo único mérito es haber sido abogado del presidente Fujimori, o ser abogado del presidente Fujimori, y haber estado en la bancada del Fujimorismo. El partido de gobierno presenta al doctor Iguro, aunque tiene un prestigio importante, pero que viene de ser embajador en España y me hizo justicia. Por lo tanto, su vinculación con el poder es bien clara. El doctor Iguro es también un académico importante, de vincular al PPC, acaba de ser electo presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, y tiene un trayectoria impecable, y creo que también va a ser una buena carta. Pero tenemos tres académicos, uno de ellos vinculado al poder. ¿Le cae yo a Galindo? Ni siquiera yo lo ubico bien. Él ha sido congresista del partido de gobierno en el Congreso anterior, y actualmente es asesor del presidente del Congreso de la República. Y por ahí viene la vinculación con el partido. Me imagino que es una persona de absoluta confianza, de esos que matan por el partido. Y como se cae en la figura del ministro cateriano, porque genera mucho rechazo, entonces se trae al embajador de Cuba, al doctor Mayorga, para que, habiendo sido magistrado en Cusco, es el mérito académico que tiene, pueda ser magistrado general constitucional. Realmente no. Entonces, claro, el problema está en que, por un lado, no cumplimos con lo que ofrecemos, porque decimos que se van a convocar a los mejores, y no es así. Y por otro lado, no nos importa la vida del Tribunal Constitucional, porque con esta conformación va a ser difícil que se pueda hacer una buena sentencia, una buena labor de control, una buena labor de interpretación de la Constitución. Y finalmente, pues, no nos importa mucho cuál va a ser la vida del Tribunal Constitucional. Pero, entonces, ¿qué se puede hacer para...? Bueno, aparentemente esta es una decisión ya tomada, ¿no? Porque si no adoptan esta decisión, o es cuestionada ya el arreglo de un nuevo acuerdo para designar a mejores, que esto va a ser casi imposible, prácticamente imposible. O sea, que estamos un poco condenados a esta lista. Pero, ¿cómo hacer para mejorar este sistema de designación? ¿Qué ha pasado con los generales y con los embajadores? Hay que sacarlos del Congreso. Y ahora hacemos al Consejo de la Magistratura. O sea, si vemos en los últimos años el nivel de cuadros que el Consejo ha dotado al Poder Judicial con sus más y sus menos, la Corte Suprema tiene buenos magistrados hoy día dados por el Consejo de la Magistratura sin esa influencia política nefasta que había antes porque el Presidente de la República designaba a los magistrados y por eso lo ratificaba. Antes en historia en decenas y luego en historia más reciente en ternas. Hoy en día eso no existe más. Hay la paradoja de que a uno de los actuales miembros del Tribunal Constitucional jamás hubiesen llegado a la Corte Suprema si hubiesen presentado el Consejo de la Magistratura. Y sin embargo terminan el Tribunal Constitucional y terminan presidiendo el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, nos interesa o no nos interesa la democracia, nos interesa o no nos interesa las instituciones y la defensa de los derechos fundamentales que el Tribunal tiene entre sus manos. ¿O no nos interesa eso? Entonces, ¿qué ha pasado en la historia reciente en los últimos 35 años? El Congreso ha perdido las funciones, ya no ratifica a los embajadores, ya no ratifica a los generales. Pues hay que quitar el tema del Tribunal Constitucional porque está probado que no lo puede hacer bien, pero no lo hace. Bueno, la pregunta es si el Congreso va a decidir por sí mismo esta reforma, es decir, despojarse a sí mismo de una atribución como esta. Va a ser un poco difícil, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, la Constitución anterior tiene un sistema que no era malo, y es que el Congreso nombraba a tres, el Poder Ejecutivo nombraba a tres y el Poder Judicial a otros tres. Pero se criticó mucho este sistema porque desgraciadamente nos nombrábamos por el Poder Ejecutivo y resultaban gente demasiado vinculadas al gobierno de turno y el Poder Judicial a veces no escogía a los mejores magistrados. Entonces se dijo mejor que el poder vaya al Congreso, que es, como sostienen algunos, inclusive el primer poder del Estado, yo no lo creo, pero sí está representada la colectividad política en el Congreso. En el Congreso estamos representados todos los partidos políticos. Los que ganaron, los que perdieron y los que sacaron cualquier tipo de votación, pero es suficiente como para estar representados en el Congreso. O sea, la mayor representatividad política la tiene el Congreso. Mucho más que el Poder Ejecutivo y ciertamente más que el Poder Judicial porque son gente elegida por el Poder, entonces tienen una legitimidad mucho más importante para poder nombrar a los representantes ante el Tribunal Constitucional. No veamos que el Tribunal Constitucional es importantísimo, porque es el único ente dentro del gobierno que le puede decir al mismo Congreso tu ley es inconstitucional. Por eso tanto se dice que... Es un suprapoder en buena cultura. Es un suprapoder. Es más, se dice que los magistrados del Tribunal Constitucional, si algún deber tienen, es el deber de la deslealtad a quienes los han nombrado. El deber de la inconsecuencia a quienes se los han nombrado. Porque ese deber de ser absolutamente independientes, o sea, una vez nombrados pierden el vínculo por completo por quienes los han nombrado y naturalmente no hay mandato imperativo. Porque los miembros del Tribunal Constitucional tienen las mismas inmunidades y prerrogativas que los congresistas. Ahora, sacarlo de esto para llevarlo al Consejo Nacional de la Magistratura como propone el doctor Quiroga es algo que también se ha discutido para darle una especie de asepsia. Pero se le quita legitimidad, se le quita fuerza. Nombrados, como hoy en día es, los miembros del Tribunal por el Congreso, tienen una inmensa fuerza y representación porque los congresistas han sido elegidos por el pueblo. Entonces, a mí la idea no me parece mala. Lo que creo es que el Congreso tiene que hacer un esfuerzo muy grande para escoger a juristas notables, a gente que venga no solamente de la academia, sino profesionales destacados, gente que haya demostrado su espíritu democrático, que tenga conocimientos hoy en día sobre los derechos fundamentales. Porque el Tribunal Constitucional ve en última instancia las acciones de amparo, ve los sabias corpos como acabamos de ver en el caso del hermano del Presidente de la República. Es decir, tiene que ver las acciones más importantes que existen dentro de la jurisdicción nacional. El problema es que, como vemos, es imposible que eso ocurra, ¿no? Porque se reparten los grupos. Es un hecho que quizás como notación ha pasado desapercibido, ¿no? En el periodo donde estamos acostumbrados que la influencia política sea tan fuerte a nivel judicial, a nivel administrativo, el Tribunal Constitucional acaba de decir no al hermano del Presidente de la República. Históricamente es un hecho inusual. Estuvo a punto de decir sí, así es que no hubiese sido advertido por la Unión Pública. Pero se le dijo que no y mucho ha hecho ahí el voto valiente del doctor Urbiola, el Presidente, el único magistrado que va a quedar en el cambio porque tiene todavía su mandato pendiente al hacer el voto dirimente. Entonces, más allá de si tenía o no tenía razón, que un Tribunal de Justicia le diga no al poder es muy importante y eso es lo que se destaca en el Tribunal. El Tribunal puede poner una ley. El Tribunal le puede decir no al Presidente de la República. El Tribunal puede validar esta resolución no cual es que ha parado la reforma militar. El Tribunal puede establecer cuáles son los más de los derechos fundamentales. Por eso es tan importante. Por eso se llama en la doctrina la Segunda Cámara, la Cámara de las Minorías, porque representa justamente al sector de la minoría en el Congreso que no está representada por esa mayoría. Ahora, Víctor Andrés García Benagunde, por ejemplo, ha propuesto que se apruebe una ley por la cual se designe que el Congreso elija a miembros del Tribunal Constitucional uno por uno en tiempos distintos. porque cuando se elige a uno es imposible la repartir que es imposible porque uno no puede dividir a ese uno en tres o cuatro partes, ¿no es cierto? Entonces, tiene necesariamente que ponerse de acuerdo en una persona de consenso. La elección en realidad debería ser uno por uno, porque la elección es de un magistrado en forma independiente de todo el resto, o sea, más bien la votación en bloque es la que no nos parece adecuada. Claro, por eso, pero están siendo, ahora se han juntado seis, entonces se puede repartir, pues dos para ti, tres para mí, que es lo que ocurrió. Claro, pero en la elección de nivel tampoco se han puesto de acuerdo. Han habido casos en el pasado en que había uno o dos vacantes y no se ponían de acuerdo. Era mucho más difícil... No se ponían de acuerdo porque estaban esperando que se acumulen para poder hacer la repartida. No se ponían de acuerdo porque no se ponían de acuerdo. Nosotros no se da mayoría y cuando han votado individualmente y esa es la razón por la cual el fulgurismo insiste en el tema de Sousa porque han tenido representantes y nunca puede elegir un magistrado de su proximidad y el problema es que cuando votan individualmente votan por uno y no tienen certeza de que cumplan el pacto respecto a los demás. Como se dice que obviamente les hacen pau-pau. Entonces votan en el bloque para que todo el mundo pueda cumplir porque ya ha ocurrido en el pasado que votan uno y los votos y el tercero retira los votos y no cumplan con el acuerdo ni siquiera entre ellos. Pero yo creo que más que acuerdo en esta especie de... de convención que debe existir entre los congresistas lo importante lo importante acá es destacar que dentro de la nómina de los seis miembros para cumplir las seis vacantes porque hay una séptima que ya está cubierta por el doctor Rubiola en esa nómina hay juristas calificados o sea me parece que se está haciendo un poco injusto. Hay tres calificados. Hay más. Hay más. ¿Más? ¿Cienes más? Aparte de los tres que hemos mencionado. No quisiera mencionar nombres porque me pasa como al doctor Quiroga le conocemos a todos ellos. ¿A ti diría que hay cuatro por ejemplo? Yo diría que hay más más de tres que son gente calificada y gente... Lo que pasa es que si queremos encontrarles defectos vamos a encontrarles defectos a todos los candidatos. No, no. Es decir es muy difícil saber a cuántas personas se ha buscado y han declinado ser candidatos. Entonces tampoco es tan fácil buscar y encontrar lo que uno quiere. Yo creo que el esfuerzo ha sido hecho no sé si ha sido tan exitoso el resultado en todos los casos pero en la mayoría lo es y yo sí pienso que con un tribunal constitucional con muchos de los que están siendo propuestos sería un buen tribunal constitucional. Lo que sí creo es que el voto debe ser individual porque por grupos de dos o de tres como se está planteando hacer o en bloque de seis probablemente no vamos a tener lo que queremos. Bueno muy rápidamente que nos ha ganado el tiempo el tema de Pilar Freitas que parece que tiene impedimento legal porque ella es regidora de la municipalidad de Lima y entonces habría incompatibilidad y el regidor no puede renunciar es un cargo irrenunciable eso es verdad están proponiendo vacarla ¿cómo va el tema? Yo creo que yo creo que efectivamente tiene un impedimento legal al ser regidora no puede renunciar y tendrían que inventar una cosa de vacancia pero más a eso el defensor del pueblo es una figura importante en la constitución tiene una magistratura requiriente y se requiere una persona que tenga esa aceptación moral y ciudadana por parte de todos como lo fue Santisteba como lo fue la doctora Beatriz Merino que en este caso no parece ser además es un cuadro orgánico del partido y ha tenido cuestionamientos por tener varios cargos al mismo tiempo y varias dietas al mismo tiempo entraría pues disminuida con esa legitimidad que reclama el doctor Ferrer con todo derecho a la defensa del pueblo creo que le hace flaco el favor pero yo creo que si por lo menos de los seis candidatos al tribunal cuando menos en dos no hay ninguna duda Sardón y Blume si se hace ese esfuerzo y quizás se viguren si se hace ese esfuerzo ¿por qué no se hace ese esfuerzo en tres más? ¿por qué tienen que ser gente orgánica de los partidos que sean esos incondicionales y por qué no se hace el esfuerzo de conseguir tres más? es imposible que no hayan tres personas más independientes preferible que no se haga la elección ahora hasta que no encuentren realmente un verdadero humo blanco mi temor es que el tribunal pueda adclinar de una manera importante en perjuicio de la democracia peruana bueno yo creo que ahí Jaime el periodismo está haciendo una buena labor y eso hay que alentarlo porque gracias al periodismo es que se pueden conocer muchas cosas que no se saben pero tampoco exagerar al punto de querer gente pues ya no solamente prístina sino casi santos pero necesitamos que sean exigentes hay que ser exigentes no nos podemos tampoco hay que ser exigentes resignar con la mediocridad y yo creo que en eso la labor del periodismo es muy importante y está haciendo un buen trabajo así que tampoco demos esto como última palabra necesariamente cuando todavía queda unos días para la elección que es el día 17 pero tampoco maletemos algunos candidatos que si tienen las calificaciones y que creo que estamos siendo a veces exagerados bien muchísimas gracias a nuestros amigos Raúl Ferreiro y Aníbal Quiroga